Ahorro, resguardan tu dinero y te brindan beneficios que incrementan su valor. Además, se dan la oportunidad de ahorrar y alcanzar tus sueños. Abre tu cuenta ya en Caja de Crédito de San Miguel. Continúe con nosotros, ya regresamos. En Caja de Crédito de San Miguel, ahorrar constantemente, esa es la actitud. No te detengas. Ya regresamos. La vida puede cambiar en un instante y muchos no están preparados. Nosotros sí lo estamos, las 24 horas del día. En Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, tenemos los médicos especialistas de mayor experiencia. Apoyados con tecnología de vanguardia. Todo para cumplir una misión, cuidarte cuando más lo necesites. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Contigo siempre que lo necesites. Llegó Diaria de Loto, la forma más divertida y emocionante para jugar y ganar muchísimo dinero. Selecciona un número del 0099 y ganas 60 veces tu compra. Por ejemplo, si compras una fuera, ganas 15 dólares. Si compras un dólar, ganas 60 dólares. Y si compras 100 dólares, ganas 6 mil de los verdes. Encontra tu punto de venta Loto. Allí puedes comprar tus boletos. Y recuerde que los sorteos son todos los días. Diaria te cambia la vida todos los días. Loto te cambia la vida. Padece usted de ronchas, picazón en la piel, sarpullido, picazón en los ojos, tapazón en la nariz, estornudos, secreción de moco persistente, tos y chillido de pecho. Usted tiene una enfermedad alérgica. En Alergo Center, atendido por el doctor César Iván Urquiza, somos especialistas en el diagnóstico y tratamiento de todo tipo de problemas alérgicos. Estamos ubicados en el Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, local 59. Haga su cita al teléfono, 2637-0543. Será un placer atenderle. Continuando con más información, la presidenta del Instituto. Cuando de cuidar tu salud y la de los tuyos se trata, confía en la experiencia, profesionalismo y dedicación de la doctora Mélida Sugey Acosta Reyes, especialista en medicina interna, crítica y cuidados intensivos. Encuéntrala en la Clínica de Especialidades del Hospital Nuestra Señora de la Paz, local 211, atención de pacientes grave, médico y quirúrgico, incluyendo evaluación preoperatoria y electrocardiogramas. Lista para atender emergencia las 24 horas y 7 días de la semana, con amplia experiencia en pacientes de cuidados intensivos y unidades completamente equipadas. Llámanos al 2661-0217. Doctora Mélida Sugey Acosta Reyes, tu aliada de confianza en cada paso de tu camino hacia el bienestar. ¿Qué es lo que te hace soñar y pudieras hacerlo toda tu vida? En la Univo hay más de 45 carreras. Seguro acá está la que más te entusiasma. En los doctorados, licenciaturas, arquitecturas, ingenierías, tecnólogos, técnicos y profesorados en modalidades semipresenciales y virtuales. Somos la institución acreditada cumpliendo los más altos estándares de calidad en educación superior. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado que te brindará una educación de primer nivel. Pero eso no es todo. En la Univo también tendrás acceso a instalaciones modernas y equipadas. Atrévete a ser grande. ¿Estás listo para el reto? Más información al 2668-3700. O por WhatsApp al 7861-6984. Inscríbete al ciclo 02-2023 en la Univo. Hospital San Gabriel. Comprometidos con tu salud. Muy pronto en San Miguel. Y si ustedes cena a esta hora de la noche, feliz provecho. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En más información, el gobierno está enfocando esfuerzos en la salud integral de la primera infancia. Y en el marco de la ley Amor Convertido en Alimento se inauguró. No nos cambie minutos. Estamos de regreso. Doctor Magaña Benavides ha descubierto que cada día es una oportunidad para ayudar a sus pacientes a que tengan una vida plena. Este mismo sentir ha sido transmitido a una nueva generación. La formación profesional con valores, la experiencia, la excelencia en los servicios que ofrecen y la entrega en lo que hacen permite ver con satisfacción la calidad de vida en cada paciente. Unidad Renal, Nuestra Señora de la Paz, una esperanza de vida. Es tiempo de festejar. Credit Campo, 10 años financiando los sueños de los salvadoreños. Y queremos que seas parte de esta gran familia. Por eso tenemos para ti una súper promoción. Participa automáticamente en el sorteo de fabulosos Smart TV al obtener un crédito nuevo en Credit Campo. Escríbenos a nuestro WhatsApp, 2609-6650 o visita una de nuestras 19 agencias en El Salvador. Credit Campo, una década financiando tus sueños. Términos y condiciones aplican. Sé parte de nuestros profesionales de la salud, estudiando en IEPROES nuestras carreras. Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Psicología de la Salud, Técnico en Enfermería y Técnico en Salud Ambiental. Contamos con los mejores laboratorios y convenios internacionales en nuestras tres sedes, San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales como IEPROES. Matrícula abierta, ciclo 01-2024. Muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Se veía usted que en las fallas tenemos aún mucha más información que compartir con ustedes. No nos cambien. Llantas y servicios El Rey, líder en la zona oriental en el cuidado de tu vehículo. Brindamos nuestros servicios con personal altamente capacitado y maquinaria de última generación. Contamos con una amplia variedad de llantas, rines y lubricantes para transporte liviano, pesado, motocicleta, agrícola y terracería. Visítanos en Santa Rosa de Lima, a 200 metros de Puente Las Cadenas, en San Miguel, Ruta Militar, Puente Urbina, Litoral, Contigo, A Club Águila y nuestra nueva sucursal Roosevelt frente a Galvaniza. Encuéntranos en Facebook como Llantas y Servicios del Rey o llámanos al 2605-2030. No te conformes con menos. Ven a Llantas y Servicios del Rey, el mejor amigo de tu vehículo. Hoy haremos un pollo a la naranja. Mientras ustedes anotan los ingredientes, yo iré por el pollo. Y ya tenemos aquí el pollo que necesitamos. Ahora sí, ha llegado el momento de empezar a cocinar. Ay, mira qué práctico. Ya viene de huesada. Y un buen pollo hace que la receta quede... ¡Mmm! ¡Deliciosa! Todos los que amamos un buen pollo, sabemos sobre pollo. Y confiamos en el sabor, practicidad y calidad de pollo indio. Pollo indio. Los que saben, saben. Todos los días, tomas decisiones importantes. Pero cuando se trata del cuidado de tu salud, la atención inmediata de médicos especialistas es crucial. En Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, tenemos los médicos especialistas de mayor experiencia para cuidarte cuando más lo necesites. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Contigo siempre que lo necesites. Y la Comisión Departamental y Municipal, estamos con más información. Pensando en tu familia y tu bienestar, la unidad de hemodiálisis de Hospital San Francisco está siempre para ti. Contamos con sesiones de hemodiálisis desde 95 dólares. Atendiendo emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos ubicados en Avenida Rusbel Norte, número 408, Barrio San Felipe, San Miguel. Teléfono 2645-2900. Descubre la forma más cómoda y segura de comprar con Cuscatlampay. Ahora tus tarjetas de crédito Visa Cuscatlampay están en tu celular. Descárgala a Cuscatlampay en tu dispositivo Android. Ingresa tus tarjetas de crédito Visa Cuscatlampay y compra todo lo que quieras de la forma más fácil, segura y sin contacto. Banco Cuscatlampay. Se un profesional en enfermería estudiando en la Andrés Bello. Prepárate para trabajar en las áreas de atención a los pacientes, jefaturas de unidades, gerencias hospitalarias, entre otras. Desarrollate como profesional integral y sea un pilar fundamental para el área de enfermería, aplicando acciones innovadoras y tecnológicas. Sea un líder y piensa en tu futuro. Gradúate en la Universidad Doctor Andrés Bello. Tu futuro es UNAB. Y el periodista Mauricio del Cid nos comparte a continuación una emprendición que no podemos dejar de probar. Acompáñanos a una pausa. Ya regresamos. Pará y probá el efecto 4x4 de Vitatós. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. Proba Vitatós en un cuento de Laboratorios Fardel. Pará y probá el efecto 4x4 de Vitatós. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. Proba Vitatós en jarabe de Laboratorios Fardel. ¿Quieres ser de la gran familia de Aco Conchagua? Ya estamos en San Miguel. Somos una cooperativa de ahorro y crédito con la mejor tasa de interés en línea de consumo, vivienda, comercio y producción. Contamos con cuentas de ahorro a la vista, programados, depósitos a plazo, pagándote una atractiva tasa de interés. Puedes cobrar y enviar tus remesas familiares, pago de subsidio de gas propano y todos los servicios a través de Tigo Mono. Estamos a unos metros de Duicentro en San Miguel. Aco Conchagua DRL. 22 años trabajando y creciendo juntos. Sé un profesional en enfermería estudiando en la Andrés Bello. Prepárate para trabajar en las áreas de atención a los pacientes, jefaturas de unidades, gerencias hospitalarias, entre otras. Desarrollate como profesional integral y sea un pilar fundamental para el área de enfermería, aplicando acciones innovadoras y tecnológicas. Sea un líder y piensa en tu futuro. Gradúate en la Universidad Doctor Andrés Bello. Tu futuro es UNAB. Y es así como nosotros ponemos punto y final en esta entrega informativa, es el ARDE TVO Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos en cada uno de estos días. No me resta más que desearles una feliz noche y feliz fin de semana. No me resta más que desearles una feliz noche. Soy Efraín Reyes, los invito a que vean su consulta médica en su nuevo horario, con lo último en tratamientos médicos. Los mejores especialistas siempre con medicamentos y consulta gratis, ayudando a la población de la zona del oriente del país, por Televisión Oriental Canal 23. Eres adicto a la música, te gusta el género de reggaetón, salsa, bachata, balada, entonces sintoniza el 93.7 FM Radio Adictiva. El siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta. El siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años.